Últimamente, tengo la sensación que estás ausente, Últimamente, cuando te necesito nunca estar, Últimamente, presiento que alguien te aparta de mí, Hay veces que me creo que estoy solo, estando junto a ti, Estando junto a ti, Últimamente, Sácame de este fuego, que mi amor se quema, Yo no soy el hierro, que nunca se queja, Dime si me quieres, cómame o me dejas, Sácame de este fuego, que mi amor se quema, Yo no soy el hierro, que nunca se queja, Dime si me quieres, cómame o me dejas, Últimamente, tu forma de sentir, es diferente, Últimamente, últimamente, te busco y no te dejas encontrar, Últimamente, conmigo apenas haces el amor, Si ves que no te quedan ilusión, digámonos adiós, Digámonos adiós, digámonos adiós, Últimamente, Sácame de este fuego, que mi amor se quema, Yo no soy el hierro, que nunca se queja, Dime si me quieres, cómame o me dejas, Sácame de este fuego, que mi amor se quema, Yo no soy el hierro, que nunca se queja, Dime si me quieres, cómame o me dejas, Sácame de este fuego, que mi amor se quema, Yo no soy el hierro, que nunca se queja, Dime si me quieres, cómame o me dejas, Sácame de este fuego, que mi amor se quema, Yo no soy el hierro, que nunca se queja, Dime si me quieres, cómame o me dejas, Sácame de este fuego, que mi amor se quema. Dime si me quieres,